¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Marta, para usted y para los televidentes. Así es, Johnny Araya, quien el 4 de marzo tomaría la decisión de renunciar como candidato oficial del Partido de Liberación Nacional, se sacudió de las críticas, esto luego de que se le endilgara que la decisión se habría tomado en una reunión con representantes de dos medios de comunicación. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el actual alcalde de San José acerca de esta polémica reunión. Me parece que esa reunión no tuvo nada que ver con la decisión que yo tomé en horas de mediodía. En un almuerzo, detalles de lo que sucedió ese día los he dado reiteradamente a la prensa nacional. Y me parece que es común que ese tipo de reuniones se den. Me he reunido con propietarios y directores de medios en diferentes momentos. De manera que las explicaciones sobre el carácter de esa reunión ya las he dado de manera reiterada. Yo quiero decir que la decisión fue mi entera responsabilidad. No tuvo nada que ver esa reunión. Sobre esta reunión se estaría en la tarde de este martes analizando una moción presentada por algunos diputados del Partido de Acción Ciudadana y también del Frente Amplio para conformar una comisión investigadora. Pero vamos a cambiar completamente de tema. Los vientos electorales soplan fuerte sobre la Asamblea Legislativa y estarían influyendo en la elección de los jefes de fracción el próximo 1 de mayo. Ya vamos a escuchar a la legisladora Carla Prendas del Partido de Liberación Nacional. Pues ella podría estar aspirando. Pero esto dependerá precisamente de que el próximo 2 de abril Antonio Álvarez de Santi sea el candidato del Partido de Liberación Nacional. La definición la tomaré posterior al 2 de abril, después de que el tema en fracción y en partido internamente se defina, que ese es un tema importante para definiciones. Y ahorita andamos en cierre de año de Asamblea Legislativa y en un cierre de renovación de estructuras. Entonces me parece que en este momento, en lo personal, estoy más enfocada a eso. Y después del 2 de abril, si tomaré una definición, si participo o no participo en cuanto a jefatura. Bien, en el caso del Partido Frente Amplio, la legisladora Patricia Mora asegura que en este momento hay dos precandidatos dentro de su agrupación política, que son legisladores y esto va a pesar el próximo 1 de mayo. No hemos entrado a discutir el tema de cómo vamos a decidir lo de la jefatura de fracción. Hoy efectivamente hay un elemento nuevo y es el que tenemos entre nuestros compañeros dos aspirantes a ser candidatos a la presidencia. Uno de ellos es el actual jefe de fracción. Me imagino que esto requerirá de una discusión serena. No hay ninguna pelea por descarnada. Bien, en cuanto al Partido Unidad Social Cristiana, el legislador Luis Vázquez asegura que va a proponer su nombre, pero que también analizará el tema. Pues el legislador William Alvarado también estaría dispuesto a tratar de lanzarse por la jefatura de fracción de la unidad. Esto tiene que quedar de lado si va a causar divisiones en alguna parte de la fracción. Yo prefiero esperar a que los compañeros y compañeras decidan si yo puedo unir a la fracción en este último año, que es un año totalmente electoral, que me parece que hay que tener mucha posición, fortaleza, ánimos de defensa de un partido que pretende gobernar a partir del 2018. Bien, en cuanto al Partido Oficialista, Marco Vinicio Redondo, quien ya fue jefe de fracción, en una ocasión asegura que algunos diputados, compañeros de su bancada, se han acercado para pedirle que nuevamente busque ser jefe de esta fracción. Algunos compañeros me han hecho la observación, creo que todavía sigue siendo temprano, al igual que el caso de la presidencia de la Asamblea, es algo que no hemos visto en fracción, y en ese sentido pues yo soy del criterio de que son las cosas que tenemos que ver en colectivo. En lo personal, más bien les agradezco a mis compañeros, es algo que yo no había mapeado, es algo que tenemos que valorar, sabemos de que el último año es un año muy difícil, y también tengo las responsabilidades de despacho. Bien, Ana Marta, la información que yo tengo se tiene más allá en el estudio principal de RTN Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.